Yo quiero decir que es el tema de los jóvenes profesionales y estudiantes. Para elaborar esto, nos apuntamos a lo que el gobierno logra para nosotros. De mi opinión, el gobierno es el último año. De 8 a 12 años no logra nada para nosotros. Sí, nuestro país cada día está de mal en peor. Economía está malo, no tiene trabajo. Pero los jóvenes no tienen oportunidad para tener un trabajo digno. Entonces, por el mismo tiempo, no regresamos al país. Aquí, con la gente reaccionada con el último día de la política, con el tema de estudios de la educación, el 30% de descuento de los estudiantes que nos regresamos dentro de 3 años. Y también, con la gente reaccionada con los estudiantes que nos regresamos. Y también, con la gente reaccionada con los estudiantes que nos regresamos. Y también, con la gente reaccionada con los estudiantes que nos regresamos. Y también, con la gente reaccionada con los estudiantes que nos regresamos. Y también, con la gente reaccionada con los estudiantes que nos regresamos. Y también, con la gente reaccionada con los estudiantes que nos regresamos. Estamos en el próximo día de la semana. ¡A que yo soy un profesional profesional para día 22 de septiembre! inspectionada con los estudiantes que nos regresamos, para demostrar que, ustedes no tienes porcentaje, no tenemos porcentaje. No tenemos la reducción de population. No tenemos una oportunidad y un trabajo digno,